¿Qué es el punto de vista jurídico y constitucional que se elimine una diputación durante la tramitación de un juicio iniciado en la presentación de un recurso contencioso electoral? Eso es en sí mismo, pues, inaceptable desde el punto de vista constitucional, que es en la práctica lo que ha sucedido durante más de seis meses, porque durante estos seis meses todos los electores del Estado Amazonas y también los electores de la región surindígena, que hay que insistir, abarcan no solamente al Estado Amazonas sino también al Estado Apure, todos esos electores han carecido de sus representantes propios ante la Asamblea Nacional y sin duda eso implica una merma, un déficit serio en términos democráticos, una violación del derecho. El derecho de representación política y del derecho de participación de la ciudadanía. Por más esfuerzo que hagan los diputados electos en otros circuitos, por tener en cuenta también los intereses de los ciudadanos amazonas, nunca esto puede sustituir ese derecho fundamental a tener sus propios representantes que fueron así electos el 6 de diciembre de 2015. Eso por un lado. Y el otro elemento muy grave es la demora, y aquí vamos al tema de los lapsos. Se ha incurrido en una gran demora, puesto que después de más de cinco meses de haber vencido el lapso dentro del cual la sala electoral debía pronunciarse sobre las oposiciones presentadas, no hay decisión alguna. No ha habido decisión alguna de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y el artículo 187 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es muy claro cuando indica que esta decisión debe dictarse no más allá de ocho días de despacho. Imagínense ustedes un lapso tan corto, y sin embargo, a pesar de eso, después de más de cinco meses, no hay una decisión, no ha habido decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual se lesiona además el derecho a la defensa. Porque una de las características de las medidas cautelares, en este caso una medida de amparo cautelar, es que estas medidas suelen adoptarse por razones de urgencia sin escuchar a la otra parte. Pero no porque se elimine el derecho a la defensa, sino porque se pospone su ejercicio a través de la oposición a la medida cautelar. Esas oposiciones se ejercieron por tres partes en el proceso. La Junta de Directiva de la Asamblea Nacional, los diputados suspendidos, también electores que se hicieron parte en el trámite de electores del Estado Amazonas. Ninguna de esas oposiciones han sido resueltas. La sala electoral abrió un cuaderno separado, y no hay decisión todavía al respecto de estas oposiciones. Entonces, evidentemente, no solamente es que ha habido demora, sino una demora gravísima, pues una falta muy grave en la que se ha incurrido, porque eso atenta contra los derechos de los electores del Estado Amazonas, de toda la región indígena sur. De ahí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya hecho énfasis en la violación de los derechos de los pueblos indígenas. ¡Gracias!